Vamos a reponer para ustedes declaraciones y el pronunciamiento oficial que hacía la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hace algunos minutos en voz del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Se lo colocamos. A todo el pueblo de Venezuela, los saludamos fervorosamente, patrióticamente, bolivarianamente, con un gran abrazo afectuoso de todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las estamos transmitiendo desde aquí, desde la sede del glorioso Batallón Caracas, libertador del Perú. Aquí está su comandante de batallón, sus oficiales, sus dignas oficiales, sus tropas, y por supuesto acompañado del almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional y demás integrantes del Estado Mayor Superior ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos pedido esta transmisión para comunicarle al país, informar al país, como ya ha venido siendo informado durante la mañana a través de distintos voceros, informarle al país, que un reducido grupo, minúsculo nuevamente, grupo de militares y de funcionarios policiales, decidieron secuestrar algunos vehículos de la Guardia Nacional Bolivariana y armamento también, munición, y veníamos haciéndole el seguimiento de inteligencia. Ya manejábamos suficiente información, sin embargo, irrumpieron en esta madrugada y se apostaron en el distribuidor Altamira, ahí en la autopista Francisco Fajardo. Allí se apostaron un grupo de oficiales, repito, muy reducido, grupo de guardias nacionales y funcionarios policiales y funcionarios policiales de distintos órganos de seguridad. Se apostaron con armas de guerra, con fusiles, con ametralladoras, apuntando hacia las vías, que significa el tránsito de la ciudadanía, del pueblo, que se traslada a sus respectivas labores. Es un acto, sin duda alguna, es un intento de golpe de Estado, sin duda alguna, de una magnitud mediocre, mediocre, porque entre otras cosas, el 80% medido ya, como lo hemos medido, el 80% de todos los efectivos que fueron y acudieron a ese distribuidor fueron engañados. Es parte ya de un formato, de una conducta mitómana, de engaño, para confundir, para llevar al desastre, al caos, a la muerte, a un grupo de hombres y mujeres soldados de la patria que están cumpliendo su misión, pero que lo llevan engañados, pues, a cometer un acto que podemos calificar también de terrorista. Porque apostar armas de guerra en una vía pública tan transitada, la principal autopista de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, allí apostar a un grupo de hombres con un grupo de vehículos secuestrados de nuestra Guardia Nacional, con ametralladoras calibre 7.62 milímetros, con fusiles de asalto, con pistolas, no puede calificarse sino de un acto también cobarde, terrorista, y, por supuesto, raya en un intento de golpe de Estado de una magnitud muy pequeña, muy insignificante. Por eso hemos dado respuesta inmediata. Inmediatamente todos los comandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los comandos de componentes, comandantes de componentes que aquí me acompañan, todos los comandantes de unidades operativas, todos los comandantes de unidades tácticas, todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, todos los comandantes de zonas operativas de defensa integral, la milicia bolivariana se reportó de inmediato y todos sus comandantes naturales se pusieron al frente de sus tropas. Una vez más, a rechazar un acto que no deja de ser una canallada. Allí se aparecieron, en ese sitio, en ese distribuidor, unos dirigentes, unos pseudo dirigentes, que engañaron nuevamente, así como engañaron a un grupo de oficiales y de tropas en el show que se prestaron en el marco de esa supuesta ayuda humanitaria ya en frontera, así como lo engañaron a ese grupo y lo abandonaron a su destino, bueno, igual intentaron esta vez. La gran mayoría, repito, casi el 80%, hemos contabilizado de ese grupo que se movió a ese distribuidor, se retiró motus propio a sus respectivas unidades y se puso a la orden de sus comandantes legítimos a rechazar esta maniobra vil, burda, vulgar, nuevamente, que reviste violencia, que reviste insensatez, que reviste intolerancia. Nos cuenta una de los oficiales, de los oficiales, que estuvo allí, que escuchó a estos personajes de la vida política insurreccional venezolana. Bueno, es un contrasentido decir una política insurreccional. Es un partido insurreccional o subversivo diciéndoles que, bueno, era hoy, era hoy o nunca, bajo engaño, bajo una manipulación burda. Y, de una vez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cohesionada, como se muestra el país, como en esencia está, como verdaderamente está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al pueblo, como está el pueblo, consciente, también, del momento histórico que estamos viviendo, de asedio, de amenaza, de agresiones, de todo tipo. Una guerra híbrida que se sostiene sobre Venezuela por factores imperiales, con el propósito descarado, libre y dicho de derrocar un gobierno que es legítimo y que fue electo por el pueblo. Nosotros nos volvemos a poner de pie, a parar firme frente al horizonte, a mostrar nuestros símbolos patrios, a reafirmar nuestro compromiso de defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de defensa a las instituciones, de lealtad a la patria, de lealtad a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a sus autoridades legítimas y de lealtad al pueblo de Venezuela. Nos volvemos a poner firmes acá y a decirle al pueblo de Venezuela y al mundo entero que este hecho de violencia que atenta contra la paz, el sosiego de la ciudadanía bueno, por una parte ya ha sido derrotado. Todo ese grupo de uniformados con armas ya casi todos han abandonado el distribuidor y se han ido allá a su nicho de origen a la Plaza Altamira y allá están bueno, reeditando pues todo aquello que ya vivimos en el año dos mil dos todo aquello y nosotros tenemos que reafirmar acá la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el texto constitucional la soberanía de Venezuela reside intransferiblemente en el pueblo no reside en ningún imperio en ningún otro estado en ningún otro gobierno reside aquí en esta tierra en el pueblo que lo puede todo que lo hace todo por ser feliz y por tener estabilidad por tener paz por tener prosperidad no es la soberanía que reside en las armas en la violencia en los golpes de estados en el intervencionismo es la soberanía que reside en el pueblo en el pueblo y volvemos a ratificar los hombres de armas nuestro carácter eminentemente patriótico eminentemente bolivariano eminentemente antiimperialista y rechazamos rotundamente esta nueva agresión dirigida por factores del imperialismo norteamericano y por supuesto aquí ya han dado la cara los que están detrás y sus lacayos pues los amos y sus esclavos acá en Venezuela no vamos a permitir lo repito una y un millón de veces más ninguna agresión contra la ley contra la institucionalidad contra la democracia contra la constitución las armas de la república están para defender su soberanía y su independencia y estos corazones y esta conciencia que brilla y reina en la fuerza armada nacional bolivariana será siempre una sola con un solo horizonte la libertad la justicia la igualdad democracia participativa protagónica el estado social de justicia de derecho los principios humanistas que recoge nuestra constitución eso es lo que sigue la fuerza armada nacional bolivariana y si hay que usar las armas para defender esos principios las usaremos estoy seguro que este acto andaba buscando y anda buscando muertos anda buscando derramamiento de sangre en las calles de Caracas todo el resto del país está en completa normalidad todo el resto de las unidades militares al frente de sus comandantes están en completa normalidad cumpliendo su faena diaria cotidiana hacemos responsables de toda violencia de toda muerte que ocurra de todo derramamiento de sangre que ocurra a partir de este momento a toda esa dirigencia fascista antipatriótica una dirigencia que no merece el respeto de los venezolanos y por supuesto no merece el respeto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo hacemos responsables a ustedes de todo acto de violencia que a partir de este momento se genere en las calles de Venezuela porque son ustedes los que están propiciando golpes de estados usando a los militares que tienen una tarea constitucional un deber constitucional y un deber histórico que debemos cumplir en este momento de defensa de la patria son ustedes los que andan tratando de dividir de crear cizaña de dividir la Fuerza Armada a Miraflores no se llega por la violencia el que llegue a Miraflores por la violencia será derrocado por la violencia entonces estaremos en un juego perverso en un juego perverso porque hay un toque de irracionalidad bastante importante en la oposición política de Venezuela hoy en día es una oposición golpista es una oposición salvaje es una oposición no tiene sentido de patria es una oposición antidemocrática y si quieren ganarse el respeto de la Fuerza Armada dejen la mamadera de gallo la huachafita el relajo o es que ustedes creen que ustedes están jugando con niños en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no nos subestimen ni sigan haciendo propuestas engañosas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que a nosotros no nos mueve otra cosa sino el amor a la patria el amor a Bolívar el amor a las leyes el amor a la independencia entonces les exijo a ustedes una vez más ustedes que andan buscando la violencia la zozobra el caos la anarquía y la muerte les exijo cesen de esas prácticas y los hago responsables de cualquier acto de violencia muerte o derramamiento de sangre que ocurra en Venezuela a partir de este momento y las leyes estarán allí asistiendone asistiendonos en nuestro accionar la constitución estará allí asistiendonos en nuestro accionar así pues que al pueblo de Venezuela le decimos aquí tiene su Fuerza Armada Nacional Bolivariana intacta intacta velando por los intereses de patria y pidiéndole también a ustedes al pueblo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que no nos prestemos a la campaña de desinformación a los fake news que están de moda confundiendo tratando de confundir a la población venezolana rechazamos también esa maniobra de campaña psicológica contra Venezuela así pues que el llamado al pueblo de Venezuela es a la calma a la sensatez no hay ninguna situación que ponga en peligro la institucionalidad y la democracia en Venezuela en este momento ese intento burdo ese intento inútil que acaban de hacer nuevamente algunos compañeros captados por la ultraderecha venezolana bueno han hecho el ridículo nuevamente y esto nos va a fortalecer y esto nos fortalece día a día cada agresión contra la patria cada ofensa contra la patria pondrá de pie y monolíticamente a la Fuerza Armada mirando siempre a Bolívar a sus libertadores y a nuestros símbolos y códigos que nos mueven en el alma así que señores del pueblo de Venezuela mujeres amas de casa niños y niñas tranquilidad a seguir trabajando esta Venezuela se construye es trabajando no es peleándonos no es matándonos no es dirigiendo las armas contra nosotros mismos esta Venezuela se construye es así con solidaridad en momentos de dificultad pero también con conciencia de trabajo de producción no vamos a esperar que vengan otros a hacernos el trabajo tenemos que hacerlo nosotros y nosotros lo vamos a hacer eso sí con respeto con dignidad y con independencia así que señores del pueblo de Venezuela cuenten ustedes con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana fortalezcamos la Unión Nacional fortalezcamos la Unión Cívico Militar que es la gran fortaleza de la patria y sigamos adelante rumbo siempre a la paz a la victoria y a la unión de todos los venezolanos y las venezolanas Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos leales siempre la noven nunca venceremos muy buenas tardes bueno hemos puesto hemos repuesto para ustedes justamente lo que ha sido el pronunciamiento oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en voz del Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López eso fue hace algunos minutos y bueno hay información que no se detiene una cuarenta y seis minutos de la tarde vamos a continuar conversando con ustedes comentando con ustedes Twitter que llegan con la etiqueta pueblo en Miraflores con Maduro de inmediato leemos para ustedes el siguiente que dice por Siona y se muestra a través de las pantallas María Rosa Jiménez dice lo siguiente seguimos en resguardo del Palacio del Pueblo en resguardo de la paz y de nuestra soberanía rechazamos todo intento de desestabilización del orden constitucional en nuestra patria viene acompañado este mensaje con imágenes de cómo se encuentran los alrededores del Palacio de Miraflores vamos a continuar revisando los mensajes de ustedes a través de la red social Twitter dice Joan Castañeda dice desde el municipio de Huacara manifestamos el respaldo incondicional irrestricto y absoluto a nuestro presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano la violencia será derrotada y reinará la paz el amor y la democracia justamente este reporte que nos hacen con la foto oficial para este sexenio de Presidente de la República Nicolás Maduro otro mensaje que nos manda Anmari Navarro dice así invitamos a todo el pueblo al Palacio de Miraflores a defender la revolución milicianos patrulleros motorizados el pueblo a Miraflores recuerden ustedes la etiqueta que se está posicionando a esta hora de la tarde comandante general de la aviación es la cuenta oficial justamente vamos a ver dice así nos encontramos desde el puesto de comando de la aviación de la FAN trabajando por la patria en completa normalidad con lealtad absoluta a nuestro comandante jefe Nicolás Maduro mientras que un grupo de antisociales atenta contra el preescolar de la Carlota vamos a ver que además este mensaje viene ajuntado de un video por cierto esta comandancia queda precisamente en la Carlota a este comando de la aviación vamos a ver el video nos encontramos en el puesto de comando de nuestra caridad de la aviación militar bolivarial en compañía de los directores del estado mayor lo elegimos a la comunidad cumpliendo instrucciones de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro y nuestro ministro de la defensa que es el jefe Vladimir Madriño Inicialmente queremos desmentir a los medios de comunicación que han dicho que se ha tomado la Carlota eso es totalmente falso lo que ha sucedido es que unos antisociales han tomado el distribuidor de alta mira y han comenzado a lanzar piedras y disparos hacia el preescolar de una de las instituciones educativas que se ha acercado a la comandancia general es decir mientras nosotros estamos dentro cumpliendo con nuestras actividades con nuestra labor diaria trabajando por los venezolanos y por nuestra patria hay otros que lanzan piedras amenazan e interrumpen la vida normal ciudadana en paz que le crea cada uno por eso hoy con todo este tipo de actividades que están sucediendo nos sentimos más reafirmados nos sentimos más comprometidos por esta revolución y por eso decimos desde el corazón desde el espíritu y desde el pensamiento ¡Legas y siempre! ¡Fragilor de Luzga! Bien amigos este es el twitter del comandante general de la aviación militar bolivariana que da cuenta de la lealtad hacia nuestra fuerza armada nacional bolivariana recordemos que la comandancia general de la aviación está ubicada en la base generalísimo Francisco de Miranda donde en su momento estos representantes de la oposición venezolana destacaban y decían que estaban allí cosa que fue totalmente denegada fue falso y allí lo muestran o se demuestra una vez más ellos estaban en las adyacencias de la plaza alta hay mensajes que continúan o información importante a esta hora de la tarde una a cincuenta minutos y justamente vamos a consultar la cuenta oficial del ministro de interiores justicia y paz Néstor Reverol y dice así el primero de estos mensajes rechazamos acciones golpistas que pretenden desestabilizar la paz y la patria hoy más que nunca ratificamos nuestro compromiso en garantizar la tranquilidad del pueblo venezolano otro mensaje que nos dice o nos destaca el ministro Reverol dice así es la hora de la defensa irrestricta de la patria y de la legalidad absoluta a la constitución sin vacilaciones los hombres y mujeres de la seguridad ciudadana cerramos filas junto al presidente constitucional Nicolás Maduro para derrotar este nuevo zarpazo contra la democracia revisamos un tercer mensaje del ministro Néstor Reverol y dice así es tiempo de mucha conciencia unidad y organización junto al pueblo para derrotar una vez más el ataque a la paz social nuestra victoria es y siempre y será siempre la paz otro mensaje que queremos compartir con ustedes tiene que ver con el cuento oficial de la armada bolivariana y esto a propósito del mensaje que escribiera el presidente de la república donde señalaba los nervios de acero dice la armada bolivariana lo siguiente rodilla en tierra mi comandante en jefe bajo su único mando y comando la armada de la fuerza armada nacional bolivariana permanece y estará leal a la constitución y a sus órdenes los traidores no volverán alerta por la paz de nuestra patria este es el mensaje oficial que ha escrito la armada bolivariana bien vamos ahora a revisar a consultar la cuenta del canciller entre relaciones exteriores jorge arriaza y dice así denunciamos al mundo las acciones violentas de la oposición golpista en venezuela esto es lo que apoyan y celebran algunos gobiernos de derecha de américa latina dicen que quieren soluciones pacíficas y a la vez apoyan a los violentos y golpistas a la cancillería venezolana el ministro de relaciones exteriores jorge arriaza continúa bueno llevando la voz de la verdad de venezuela y justamente rechazando lo que son las agresiones y la continua intervención de algunos gobiernos del mundo otro mensaje del canciller de la república lo tenemos para ustedes y se los presentamos agradecemos al presidente de turquía erdogan por su posición firme y clara de apoyo al derecho internacional y a la paz y el respeto a la democracia en venezuela y este mensaje de jorge arriaza viene acompañado de mensajes también que ha escrito a través de la red social twitter el presidente de turquía devik erdogan donde la muestra y hace el acompañamiento a el apoyo que le hace al gobierno bolivariano al presidente de la república y a la revolución bolivariana y están los mensajes vamos a leerlos para ustedes condenamos el intento de golpe de estado en venezuela como un país que ha luchado con los golpes y ha experimentado las consecuencias negativas de los golpes el mundo entero tiene que respetar las decisiones democráticas de la gente en venezuela esto lo dice el presidente de turquía erdogan también otro mensaje dice lo siguiente dice así aquellos que están en posición de nombrar a un gobernador o colonial dice también dice lo siguiente donde el presidente viene a las elecciones deben saber que un país puede ser gobernador por elecciones democráticas en las democracias la urna es esencial son mensajes que ha escrito erdogan y también queremos comentar con ustedes a través de las redes sociales el presidente rabí erdogan bien parte entonces de la información que se desarrolla a esta obra unos 53 minutos de la tarde nosotros bueno ponemos o nos despedimos a esta hora hay un mensaje allí si quería también comentar mensajes que ha escrito a través de la red social la milicia de nuestra fuerza armada nacional bolivariana bien importante destacar y dice lo siguiente a través de arroba milicia fan dice así la patria cuenta con un pueblo digno consciente y dispuesto a seguir defendiendo nuestra constitución nuestra revolución y a nuestro presidente constitucional el comandante en jefe Nicolás Maduro elegido por voto popular y democrático milicia bolivariana pueblo en armas leales siempre traidores nunca hemos mostrado todos los componentes de nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestro ejército con el comandante general Suárez Chouro que más temprano él se dirigía a nuestra fuerza armada nacional bolivariana también veíamos al comandante de la armada a través de la cuenta oficial de la armada bolivariana el general López Vargas a todos los componentes de nuestra fuerza armada nacional bolivariana también acompañados también por la milicia con este mensaje que han juntado en restricto o restricto orden y en apego absoluto a la revolución bolivariana su comandante en jefe el presidente de la república Nicolás Maduro a las autoridades también veíamos también a todo lo que tenía que ver los poderes los poderes del estado apegados a la constitución y a las leyes de nuestro país nosotros bueno ya nosotros nos olvidamos en este momento sin embargo usted no se puede despegar de la sintonía de venezolana de televisión dando una completa cobertura a esta situación que se ha presentado desde tempranas horas de la mañana con esta altura de sectores de extrema derecha como lo decía justamente el ministro de la defensa Vladimir Padrino López todo está controlado todo está en calma veíamos también las autoridades que aún en esta situación el pueblo ha salido a la calle sí pero en defensa de la soberanía en defensa de la independencia y en la paz que es lo que pide a gritos la gran mayoría del pueblo venezolano y se ha demostrado o quedó demostrado una vez más que el pueblo venezolano apuesta a la paz apuesta a la democracia y así se ha demostrado al mundo entero nuevamente una muestra más del pueblo venezolano de este carácter democrático de este carácter talante de defensa de nuestra soberanía y que no vamos a pretender que ninguna potencia extranjera se venga inmiscuida en los asuntos internos de nuestro país hacemos una mediodía el alto mando militar el representante del ministerio de defensa de nuestro país Vladimir Padrino López ofreció declaraciones acompañado de este máximo poder digamos de la fuerza armada nacional bolivariana vamos a revivir también lo que dijo a través de nuestra pantalla a todo el pueblo de Venezuela los saludamos fervorosamente patrióticamente bolivarianamente con un gran abrazo afectuoso de todos los hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana estamos transmitiendo desde aquí desde la sede del glorioso batallón Caracas libertador del Perú aquí está su comandante de batallón sus oficiales sus dinas oficiales sus tropas y por supuesto acompañado del almirante en jefe Remigio Ceballos comandante estratégico operacional y demás integrantes del estado mayor superior ampliado de nuestra fuerza armada nacional bolivariana hemos pedido esta transmisión para comunicarle al país informar al país como ya ha venido siendo informado durante la mañana a través de distintos voceros informarle al país que un reducido grupo minúsculo nuevamente grupo militares y de funcionarios policiales decidieron secuestrar algunos vehículos de la guardia nacional bolivariana y armamento también munición y veníamos haciéndole el seguimiento de inteligencia ya manejamos suficiente información sin embargo irrumpieron en esta madrugada y se apostaron en el distribuidor Altamira ahí en la autopista Francisco Fajardo allí se apostaron un grupo de oficiales repito muy reducido grupo de guardias nacionales y funcionarios policiales de distintos órganos de seguridad se apostaron con armas de guerra con fusiles con ametralladoras apuntando hacia las vías que significa el tránsito del la ciudadanía del pueblo que se traslada a sus respectivas labores es un acto sin duda alguna es un intento de golpe de estado sin duda alguna de una magnitud mediocre mediocre porque entre otras cosas el 80% medido ya como lo hemos medido el 80% de todos los efectivos que fueron y acudieron a ese distribuidor fueron engañados es parte ya de un formato de una conducta mitómana de engaño para confundir para llevar al desastre al caos a la muerte a un grupo de hombres y mujeres soldados de la patria que están cumpliendo su misión pero que lo llevan engañados pues a cometer un acto que podemos calificar también de terrorista porque apostar armas de guerra en una vía pública tan transitada la principal autopista de la capital de la república bolivariana de venezuela allí apostar a un grupo de hombres con un grupo de vehículos secuestrados de nuestra guardia nacional con ametralladoras calibre 7.62 milímetros con fusiles de asalto con pistolas no puede calificarse sino de un acto también cobarde terrorista y por supuesto raya en un intento de golpe de estado de una magnitud muy pequeña muy insignificante por eso hemos dado respuesta inmediata inmediatamente todos los comandos de la fuerza armada nacional bolivariana todos los comandos de componentes comandantes de componentes que aquí me acompañan todos los comandantes de unidades operativas todos los comandantes de unidades tácticas todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral todos los comandantes de zonas operativas de defensa integral la milicia bolivariana se reportó de inmediato y todos sus comandantes naturales se pusieron al frente de sus tropas una vez más a rechazar un acto que no deja de ser una canallada allí se aparecieron en en ese sitio en ese distribuidor unos dirigentes unos pseudo dirigentes que engañaron nuevamente así como engañaron a un grupo de oficiales y de tropas en el show que se prestaron en el marco de esa supuesta ayuda humanitaria ya en frontera así como lo engañaron a ese grupo y lo abandonaron a su destino bueno igual intentaron esta vez la gran mayoría repito casi el 80% que hemos contabilizado de ese grupo que se movió a ese distribuidor se retiró motus propio a sus respectivas unidades y se puso a la orden de sus comandantes legítimos a rechazar esta maniobra vil burda vulgar nuevamente que reviste violencia que reviste insensatez que reviste intolerancia nos cuenta una de los oficiales de los oficiales que estuvo allí que escuchó a estos personajes de la vida política insurreccional venezolana bueno es una es un contrasentido decir una política insurreccional es un partido insurreccional o subversivo diciéndoles que bueno era hoy era hoy o nunca bajo engaño bajo una manipulación burda y una vez la fuerza armada nacional bolivariana cohesionada como se muestra el país como en esencia está como verdaderamente está la fuerza armada nacional bolivariana junto al pueblo como está el pueblo consciente también del momento histórico que estamos viviendo de asedio de amenaza de agresiones de todo tipo una guerra híbrida que se sostiene sobre Venezuela por factores imperiales con el propósito descarado libre y dicho de derrocar un gobierno que es legítimo y que fue electo por el pueblo nosotros nos volvemos a poner de pie a parar firme frente al horizonte a mostrar nuestro signo a los patrios a reafirmar nuestro compromiso de defensa de la constitución de la república bolivariana de Venezuela de defensa a las instituciones de lealtad a la patria de lealtad a nuestra constitución a nuestras leyes a sus autoridades legítimas y de lealtad al pueblo de Venezuela nos volvemos a poner firmes acá y a decirle al pueblo de Venezuela y al mundo entero que este hecho de violencia que atenta contra la paz las la el sosiego de la ciudadanía bueno por una parte ya ha sido derrotado todo ese grupo de uniformados con armas ya casi todos han abandonado el distribuidor y se han ido allá a su nicho de origen a la plaza de Altamira y allá están bueno reeditando pues todo aquello que ya vivimos en el año dos mil dos todo aquello y nosotros tenemos que reafirmar acá la fuerza armada nacional bolivariana el texto constitucional la soberanía de Venezuela reside intransferiblemente en el pueblo no reside en ningún imperio en ningún otro estado en ningún otro gobierno reside aquí en esta tierra en el pueblo que lo puede todo que lo hace todo por ser feliz y por tener estabilidad por tener paz por tener prosperidad no es la soberanía que reside en las armas en la violencia en los golpes de estados en el intervencionismo es la soberanía que reside en el pueblo en el pueblo y volvemos a ratificar los hombres de armas nuestro carácter eminentemente patriótico eminentemente bolivariano eminentemente antiimperialista y rechazamos rotundamente esta nueva agresión dirigida por factores del imperialismo norteamericano y por supuesto aquí ya han dado la cara los que están detrás y sus lacayos pues los amos y sus estavos acá en Venezuela no vamos a permitir lo repito una y un millón de veces más ninguna agresión contra la ley contra la institucionalidad contra la democracia contra la constitución las armas de la república están para defender su soberanía y su independencia y estos corazones y esta conciencia que brilla y reina en la fuerza armada nacional bolivariana será siempre una sola con un solo horizonte la libertad la justicia la igualdad la democracia participativa protagónica el estado social de justicia de derecho los principios humanistas que recoge nuestra constitución eso es lo que sigue la fuerza armada nacional bolivariana y si hay que usar las armas para defender esos principios las usaremos estoy seguro que este acto andaba buscando y anda buscando muertos anda buscando derramamiento de sangre en las calles de Caracas todo el resto del país está en completa normalidad todo el resto de las unidades militares al frente de sus comandantes están en completa normalidad cumpliendo su faena diaria cotidiana hacemos responsables de toda violencia de toda muerte que ocurra de todo derramamiento de sangre que ocurra a partir de este momento a toda esa dirigencia fascista antipatriótica una dirigencia que no merece el respeto de los venezolanos y por supuesto no merece el respeto de la fuerza armada nacional bolivariana los hacemos responsables a ustedes de todo acto de violencia que a partir de este momento se genere en las calles de Venezuela porque son ustedes los que están propiciando golpes de estados usando a los militares que tienen una tarea constitucional un deber constitucional y un deber histórico que debemos cumplir en este momento de defensa de la patria son ustedes los que andan tratando de dividir de crear cizaña de dividir la fuerza armada a Miraflores no se llega por la violencia el que llegue a Miraflores por la violencia será derrocado por la violencia entonces estaremos en un juego perverso en un juego perverso porque hay un toque de irracionalidad bastante importante en la oposición política de Venezuela hoy en día es una oposición golpista es una oposición salvaje es una oposición que no tiene sentido de patria es una oposición antidemocrática y si quieren ganarse el respeto de la fuerza armada dejen la mamadera de gallo la huachafita el relajo o es que ustedes creen que ustedes están jugando con niños en la fuerza armada nacional bolivariana no nos subestimen ni sigan haciendo propuestas engañosas a la fuerza armada nacional bolivariana que a nosotros no nos mueve otra cosa sino el amor a la patria el amor a bolívar el amor a las leyes el amor a la independencia entonces les exijo a ustedes una vez más ustedes que andan buscando la violencia la zozobra el caos la anarquía y la muerte les exijo cesen de esas prácticas y los hago responsables de cualquier acto de violencia muerte o derramamiento de sangre que ocurra en Venezuela a partir de este momento y las leyes estarán allí asistiendone asistiendonos en nuestro accionar la constitución estará allí asistiendonos en nuestro accionar así pues que al pueblo de Venezuela le decimos aquí tiene su fuerza armada nacional bolivariana intacta intacta velando por los intereses de la patria y pidiéndole también a ustedes al pueblo a la fuerza armada nacional bolivariana que no nos prestemos a la campaña de desinformación a los fake news que están de moda confundiendo tratando de confundir a la población venezolana rechazamos también esa maniobra de campaña psicológica contra Venezuela así pues que el llamado al pueblo de Venezuela es a la calma a la cesatez no hay ninguna situación que ponga en peligro la institucionalidad y la democracia en Venezuela en este momento ese intento burdo ese intento inútil que acaban de hacer nuevamente algunos compañeros captados por la ultraderecha venezolana bueno han hecho el ridículo nuevamente y esto nos va a fortalecer y esto nos fortalece día a día cada agresión contra la patria cada ofensa contra la patria pondrá de pie y monolíticamente a la fuerza armada mirando siempre a Bolívar a sus libertadores y a nuestros símbolos y códigos que nos mueven en el alma así que señores del pueblo de Venezuela mujeres amas de casa niños y niñas tranquilidad a seguir trabajando esta Venezuela se construye es trabajando no es peleándonos no es matándonos no es dirigiendo las armas contra nosotros mismos esta Venezuela se construye es así con solidaridad en momentos de dificultad pero también con conciencia de trabajo de producción no vamos a esperar que vengan otros a hacernos el trabajo tenemos que hacerlo nosotros y nosotros lo vamos a hacer eso sí con respeto con dignidad y con independencia así que señores del pueblo de Venezuela cuenten ustedes con su fuerza armada nacional bolivariana fortalezcamos la unión nacional fortalezcamos la unión cívico-militar que es la gran fortaleza de la patria y sigamos adelante rumbo siempre a la paz a la victoria y a la unión de todos los venezolanos y las venezolanas Chávez vive independencia y patria socialista leales siempre venceremos muy buenas tardes este fue el pronunciamiento que hizo Verónica y amigos exactamente en horas del mediodía quien es el vicepresidente de soberanía política seguridad y paz general en jefe Vladimir Padrino López en compañía del comandante estratégico operacional de los comandantes de los cinco componentes de la fuerza armada nacional bolivariana y bien importante referirnos a ello porque muchos de manera ligera Verónica dicen bueno se alzó la fuerza armada nacional bolivariana está en favor del usurpador pero realmente en pleno la fuerza armada son miles de cientos de miles de soldados de hombres y mujeres de armas son exactamente ocho regiones de defensa integral los ocho comandantes y todos y cada uno de sus componentes están a mano de la constitución de igualmente las ODI son una por estado es decir 24, 99 ADI áreas de defensa integral todas y cada una responden a un solo comandante en jefe y a una sola constitución y están firmes en esta intentona de golpe de estado para poder revertir todo lo que son las intenciones de sembrar zozobra y así ratificar el hilo constitucional de la república así que no hay que caer en rumores ni en falsas matrices así es así es un cívico-militar es lo que ha mantenido también la legalidad de las tropas revolucionarias de la fuerza armada nacional bolivariana y la convocatoria que hacemos nosotros desde esta trinchera a asistir a la vigilia permanente que se va a realizar desde el palacio de Miraflores